Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal El día de hoy estamos aquí con un video bastante interesante Que quizás no sea así para todo el mundo Porque este video está orientado a las personas que utilizan la plataforma de Paypal Y es que hay muchas personas que utilizan esta plataforma para enviar o recibir dinero Entonces vamos a mostrarles como pueden hacer una factura y solicitar un pago de manera formal Bien chicos, el video del día de hoy va a ser sumamente corto, sumamente resumido Ya que hacer esta factura no tiene muchas complicaciones Pero hay muchas personas que quizás no sepan esto Como en mi caso que me tocó solicitarle un pago a una empresa Y me pidieron que hiciera una factura a través de Paypal, una factura formal Y pues claramente no tenía idea de cómo solicitar un pago de manera formal a través de una factura en Paypal Y como todo mortal le daba en solicitar pago y añadía simplemente un comentario Pues hoy vamos a aprender a cómo hacer una factura y solicitar el pago para que no lo volvamos a hacer de manera informal Y bien chicos, vamos a necesitar un ordenador porque desde el celular no podremos hacer este tipo de factura Necesitamos utilizar la versión web de Paypal para poder hacer este paso Y nada, vamos a ir directamente a nuestro navegador y ubicar la página oficial de Paypal Y claramente pues tenemos que iniciar sesión con nuestro correo electrónico Una vez hayamos iniciado sesión con nuestra cuenta de Paypal nos encontraremos en la página principal Aquí lo único que tenemos que hacer es dar clic en la parte que dice solicitar O darle clic en este menú donde dice enviar y solicitar Hacemos clic y vamos a ir a la siguiente pantalla Al estar aquí vamos a ir a la pestaña que dice solicitar Y aquí nos pide que ingresemos un correo electrónico para realizar la solicitud de pago Esto es lo que haríamos y lo vamos a hacer de manera informal En este caso como queremos hacer una factura vamos a ir a esta parte que dice crear formato de pago Para empezar a hacer nuestra factura a través de Paypal Al darle en formato de pago vamos a ir a la pantalla donde realizaremos nuestra factura Si se fijan aquí dice nuevo formato de pago y nos da el número de factura Nos da la opción para ver y nos da la opción de enviar Claramente luego de haber realizado ya nuestra factura acá en Paypal En esta parte acá donde dice plantilla lo vamos a dejar así como está Donde dice cantidad y en la parte que dice divisa vamos a elegir el tipo de moneda que queremos el pago En este caso sería dólares pero si lo quieren en euro o en cualquier otro tipo de moneda Pues simplemente sería elegirlo Aquí nos muestran nuestra información como nuestro correo electrónico, nuestro nombre y nuestra dirección Si queremos agregar el logotipo de nuestra empresa o de nuestro canal En este caso simplemente hacemos clic en la parte que dice agregar logotipo Y cargamos nuestro logo y ya la factura va a aparecer con nuestro nombre y nuestro logo Pasando al siguiente paso vamos a ver la parte que dice facturar a un cliente o a varios clientes Esto claramente es si queremos facturarle a múltiples clientes o si lo queremos hacer para un cliente en particular En esta barra que nos aparece acá debajo vamos a agregar el correo electrónico de la empresa o la persona a que le vamos a solicitar el pago Es importante que hagamos clic en ella para que nos aparezca esta opción de agregar nuevo cliente Y así poder agregar toda la información que se requiere Le damos clic en la parte que dice nuevo cliente Y nos va a aparecer este nuevo formulario que tenemos que rellenar con la información del cliente La mayoría de las informaciones que tenemos que colocar en este formulario son opcionales Pero si queremos hacer una factura formal lo más recomendable es que rellenemos todo tal cual y como nos lo pide Por ejemplo aquí vamos a colocar el nombre en este caso sería Juan Aquí vamos a colocar el apellido que sería Pérez Y en el nombre de la empresa vamos a agregar uno cualquiera Vamos a agregar prueba SRL Y aquí en la parte que dice dirección de correo electrónico van a colocar el de la empresa o la persona a quien le van a solicitar el pago Claramente todas esas informaciones tienen que ser suministradas por el cliente para poder así llenar de manera formal Para este ejemplo vamos a colocar el correo prueba arroba gmail.com Vamos a elegir un país para poder colocar el número telefónico Vamos a dejarlo así en República Dominicana Y aquí colocamos el número de la empresa Seguimos deslizando hacia abajo y vamos a ver que tendremos que colocar la dirección de facturación Si hacemos clic nos va a preguntar el país y algunas informaciones de la dirección de la persona o la empresa a quien le estamos solicitando el pago En este salto de video hemos agregado la información solicitada en dirección de facturación Vamos a ir al siguiente paso que es dirección de envío Si quieren hacerla igual a la dirección anterior simplemente marcan por acá y listo Ya tendríamos la misma dirección anterior que casi siempre es la misma Vamos a elegir el idioma en el que queremos que llegue la traducción de la factura a nuestro cliente En este caso sería español pero pueden elegir cualquier idioma que esté soportado por la plataforma de Paypal Y ya por último si quieren agregar una nota adicional pues por acá pueden hacer clic y dejar la nota que corresponde Luego de haber terminado le damos en la parte que dice guardar y listo Vamos a ver que se ha agregado un nuevo cliente a nuestro ID de facturación Nos va a mandar nuevamente a la pantalla inicial y aquí vamos a ver toda la información de nuestro cliente Como dirección de correo electrónico, número telefónico, etc. Deslizamos hacia abajo y aquí vamos a describir lo que vamos a facturar Por ejemplo el nombre del ciclo vamos a escribir aceite En cantidad vamos a dejar uno y aquí en precio vamos a poner el valor expresado en dólares Que fue la divisa que pusimos en la parte de arriba Por ejemplo vamos a poner 5 dólares Y aquí en esta pestaña vamos a tener la opción de poner si este precio ya incluye el impuesto O si le vamos a agregar uno nuevo En este caso yo lo voy a dejar sin impuesto haciendo alusión de que aquí ya está incluido Y aquí en esta parte donde dice descripción es opcional si quieren agregar alguna nota Si quieren continuar agregando artículos pues simplemente le dan en la parte que dice añadir fila Y automáticamente se agregará nuevamente este campo para seguir describiendo nuestros artículos Si queremos agregar alguna nota para nuestro cliente por acá debajo nos da la opción en caso de ser necesario Luego de haber colocado ya todos los productos que vamos a facturar Aquí en la parte derecha nos va a dar el total de nuestra factura Si se fijan podemos cambiar la fecha En este caso la fecha en la que estamos haciendo la factura se quedaría igual Por acá debajo podemos agregar la fecha de caducidad de la factura Si queremos dejársela a opción del cliente Si no queremos hacerla con fecha de vencimiento Si queremos agregar una en específico O por acá también podemos elegir en qué tiempo se va a vencer nuestra factura Lo recomendable chicos sería que la dejen en 10 días Ya que hay algunas empresas que para poder hacer el pago se toman de 24 a 48 horas Aunque Paypal también le da la opción de poder realizar el pago aunque la factura esté vencida Todo eso que tenemos por acá debajo lo vamos a dejar sin agregar Porque no es necesario En caso de ser necesario pues ustedes agregan el descuento O agregan el envío o si quieren agregar otro tipo de importe Pues por acá le dan en esta parte que dice agregar Aquí tenemos el total antes del impuesto Obviamente si contiene impuesto pues por acá nos va a aparecer otra fila Con el impuesto agregado En la parte que dice métodos de pago podemos permitirle al cliente que haga abono Hasta pagar la totalidad de la factura Y si queremos aceptar propina pues también podemos marcar esta parte por acá Luego de haber completado todos estos formularios podemos visualizar nuestra factura en un formato PDF Y también la podemos descargar En este caso podemos darle clic en este icono donde nos aparece la vista previa Y vamos a ver el formato de nuestra factura para visualizar si todos los datos están correctos Vamos a ir hacia abajo y en la parte izquierda nos aparece toda nuestra información Que es lo más importante que debemos verificar que nuestro correo electrónico esté de manera correcta Para poder recibir el pago Y aquí en esta parte derecha vamos a ver la información de quien va a recibir la factura Por acá vamos a ver el total a recibir y aquí nos dice borrador Es decir que si tenemos alguna información incorrecta podemos darle acá donde está el lápiz Y automáticamente vamos a poder editar nuestro formato de pago Si todo está correcto vamos a ir por acá a los tres puntitos Le vamos a darle la parte que dice descargar como PDF O simplemente podemos compartir el enlace para que vaya directamente hacia esta factura La opción más recomendable es darle en esta parte que dice enviar Para que nuestro cliente pueda recibir esta factura de manera formal Le vamos a dar en enviar Vamos a ver que va a empezar a cargar Ojalá ahí esta factura no le llegue a nadie Aunque el correo que puse fue un correo de prueba Pero simplemente luego de esto vamos a ver que aquí dice que está enviado Y aquí podemos ver todas nuestras facturas Las que están pendientes por pagar y las que ya están pagas En este caso tenemos esta que fue enviada Y aquí tenemos esta que ya hemos recibido el pago Y básicamente chicos eso sería todo para realizar una factura en Paypal Y realizar una solicitud de pago formal Y bien chicos hemos llegado a la parte final de este video Espero que haya sido de mucho provecho Que hayan aprendido a como hacer una factura y solicitar sus pagos Claramente esto no lo vamos a aplicar en todas las solicitudes de pago Simplemente cuando haya una empresa que requiera una factura así formal Pues utilizamos este método De lo contrario si es algo de manera informal Pues podemos utilizar el método anterior Que es simplemente enviar solicitud Añadir el comentario y listo Espero chicos que se suscriban al canal No olviden activar la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cada vez que subamos un nuevo video Si tienes alguna duda o algún comentario lo puedes dejar por acá debajo Que con gusto te estaré respondiendo Y nada será hasta una próxima entrega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!